Alma Alma a las alas que pasan de la ve que en vuelo anda ama el alma en mantras Alma del lugar, noche y fogatas perluce el fuego en llama llama al alma y canta 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 llama, vive en cuerpo y alma Canta Sol de la naturaleza llama Alma que al trama, trama, se mantras haz que al usa, besa, lasas salva el cuerpo y alma Alma, nombre a Dios o al que es amigo quiere en sí a uno mismo Voz del cuerpo y alma Canta Canta Pensamiento llama el alma en mantras Canta Que en el cuerpo un templo guarda el alma Canta Canta y alma, viva en cuerpo y alma, canta, sol de la naturaleza, llama, alma, ya, trama, trama, se mantras, haz que alusa, pesa, lazas, salva el cuerpo y alma, alma, nombre a Dios, al sol que es amigo, quien ensilla a uno mismo, goza el cuerpo y alma, canta, pensamiento llama el alma, mantra, canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma, a uno mismo, goza el cuerpo y alma, Guarda con el nombre de los vienes, llevar cuifrecia el querubín y pasiones con mirar inerte, merodeando a la alba por ahí, al norte azul, y un bien que viene, casi que un club, un suave y tenue. Ojo, miren que sabe el abuso, del calor de amor espalada, dominante, intrépido e incluso, el sol, no se sabe cuándo él va a entrar, al nombre azul, y un bien que viene, casi que un club, un suave y tenue. Ojo, miren que sabe el abuso, del calor de amor espalada, dominante, intrépido e incluso, del calor de amor espalada, dominante, intrépido e incluso, no se sabe cuándo él va a entrar, al nombre azul, y un bien que viene, casi que un club, un suave y tenue. Mirenlo acá por el sendero, como un señor del tiempo, bien vestido y bien renuevo. Mirenlo acá por el sendero, saludo, 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 saludo. Mirenlo acá por el sendero, saludo, saludo, saludo. Mirenlo acá por el sendero, saludo, 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 saludo Y ahí, titigrando el pudor que hay en ti, y ahí, horizontes María, yo vi, de tus ojos mirando feliz. Noche llena de estrellas que van, constelando un triteoma y hallar, de palabras temprano al girar, y ahí, titigrando el pudor que hay en ti, y ahí, horizontes María, yo vi, de tus ojos mirando feliz. ¡Gracias! 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 En este son que amanece, suena un mágico tambor, en honor al sonorosco, sonoroscopos de amor. Al son sonoroscopos, oroscópicos en sol, pues este son que temes, ese temete en sol mayor. Sonando este sonairece, y un cariz le da la flor, y en el ritmo que sostiene, danza el gran flor para el sol. Hacia el sol el son sonoro, sonoroscopos es el don, y donde el don de sonora, llega a ser que está este sonoro. ¡Gracias! 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 Sonando este sonarece, y un cariz le da la flor, y en el ritmo que sostiene, danza la flor para el sol. ¡Gracias! 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 Si miras las rosas brotando, sabrías que existe el amor. Trayendo rocío en el alba, devuelve al sol su color. Quisiera que escuches al viento tocando con su diapasón. Y si miras entonces los sueños, el árbol de aquel corazón. Esta es la canción que trae sueños, suena el corazón mi recuerdo. Cántala también tú conmigo y tu sol salado tendrás. Quisiera que vieras la luna quedarse allí sobre el mar. Y entonces te vieras conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 La cara, las clases que había, eran solo un día y ya había un mar, una casa grande donde ellas vivían, fue regalo que un ministro les cedió. Y así un niño te volvió día tras día, al cristal de la ventana conoció, de todas aquellas la que era más niña, en la tarde un día cuando el sol cayó. Veo, 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 veo. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. Cada una o nada la magia sabía, y en la casa un día miren qué pasó. Hubo niños de la mano de una niña, una orquesta alegre y el coro mejor. Ya que el sábado de luna llena, el cura del pueblo entonces los casó. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador. La más grande amor este mía, para el hombre bueno y trabajador.